Muy bien Mario, tú que si eres un héroe del internet, que no se anda exponiendo para caer de las alturas y hacerse tortilla como algunos otros Tú vas ahorita a explicarnos el trinomio de la forma X cuadrada más BX más C Un trinomio de la forma X cuadrada más BX más C proviene del producto de dos binomios de la forma X más M A ver, despacito, despacito X más N Que tiene por primer término la X ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿X más N? ¿Eso ni lo habíamos visto? No ¿Nunca? Eso no ¿Entonces cómo nos quieren que lo sepamos? Pero confiamos en que Mario nos lo va a explicar Eso vamos Ah, mira, 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 vamos a ver el nivel ya de docente de Mario Tranquilos alumnos, ahorita les explico todo Existió el tío Gamboín Y ahora existe el tío Marín Muy bien Donde X es la... es... ¿Es qué? El primer término, X X es el primer término O sea que es la raíz cuadrada del primer término Y cuyo según los términos M y N Son tales que su rama se por eficiente de X ¿Qué demonios es eso? Son tales que su rama Eso no se entiende Sí, estoy confuso Y explícalo A ver, maestro Marín Este... Tío Marín El nieto del tío Gamboín A ver Amiguitos Es que el coeficiente en un binomio es aquel número que acompaña a la literal Ajá ¿Eso está correcto otra vez? Que el coeficiente es aquel número que acompaña a la literal Y aquí a la literal lo acompaña en qué? La X No Bueno, cero Sí El mes de literal Perdón, uno Uno, será Pero acá dice que su rama es el coeficiente de X ¿Y eso qué significa? Que el coeficiente de X es uno y... En caso del coeficiente del BX, ¿quién es el coeficiente? Este En verde Ajá ¿Cuál será el coeficiente? B B ¿Y en el caso de X cuadrado? Uno ¿Dónde está el uno? ¿Te lo llevaste? ¿Te estás comiendo los números, Mario? No Ahí está ¿Cuál es necesario ponerlo? ¿O qué? ¿Por qué? Se me olvidó Pum, 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 pum Mira Como Estás hablando de coeficiente Estás hablando de productos ¿Qué es un producto? Algo que venden en las tiendas No Un producto es el resultado de la multiplicación Cuando tienes dos incógnitas una junto a la otra Automáticamente tienes una Multiplicación Y cualquier multiplicación por uno Da al otro término Por lo tanto es innecesario En el caso de la X cuadrada Poner el número uno Porque si lo pusiéramos La multiplicación daría otra vez Igual a X dos O sea que Por flojera ¿A qué lo ponemos? Si la multiplicación Va a volver a dar el número Que es el que no es el uno Ya se quedó cañado Ya quedó confundido ¿Qué más? A ver Tío Marín Y su producto es el término independiente de X O sea El término independiente de X Aunque dice el término independiente de X De X Y falta la Preposición Digo la Conjunción de La preposición de X Es un trinomio De una cierta forma ¿Sabes qué sucede? En cuanto a X más M Y X más N Producto uno del otro Nosotros Tenemos que Obtener O estábamos haciendo los videos anteriores Tenemos que obtener Esos dos binomios Que producían al trinomio original Para comprobar que era un trinomio ¿Te acuerdas? Si Bueno resulta Que aquí nos están avisando Que la forma de los binomios Van a ser estos Y esto es lo que sabemos Ahí está Y ya tienes un ejemplo ¿Y cómo lo vas a desarrollar? Pues ¿Qué harían ustedes Si Mario le tiene aquí Su explicación Y se ponen a Resolver esto Para encontrar dos binomios Vamos a darles La oportunidad El chance De que Intenten convertir esto A binomios Si no te sientes en confianza De que intentarlo Pues por el siguiente video Pero intenta Algo Porque ya viste un montón de videos Donde lo convertimos a binomios O lo convertimos a trinomios Así que intenta algo ¿Cómo lo harías? Lo primero Lo primero Mario Dales un tip ¿Qué sería lo primero Que tienen que hacer? Sacar la raíz cuadrada O sea Factorizar Empezar con sacar raíces cuadradas O algo así Eso es lo que dice Mario Que igual está equivocado Pero intenta algo ¿Sale? Ahorita vamos a ver a Mario Y a aprender